El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola hola que tal, como estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak, así es, finalmente llegó entre nosotros iOS 15.4, se acabaron las betas y ya ha aterrizado una de las versiones más robustas de iOS, con esta liberación también tuvimos la confirmación de parte del agente de App Store, que si queremos estar utilizando esta herramienta para estar instalando aplicaciones modificadas con Twix, lo podemos estar realizando sin ningún problema, así que si quieres aprender a como estarlo realizando, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción de este video, a continuación vamos a revisar el contenido de seguridad de iOS 15.4, lo que vas a ver a continuación son todos los parches que Apple estuvo implementando en la seguridad de esta nueva versión de iOS, significa que cada uno de los puntos que vamos a comentar a continuación es que son vulnerables, iOS 15.3.1, iOS 15.3, 15.2.1, 15.2 y así todas las versiones inferiores de iOS 15 en este contenido de seguridad aparecen 5 vulnerabilidades, las cuales están atacando allí al kernel, respecto a las personas que estuvieron realizando estos reportes a Apple todavía no tenemos seguridad si es que van a estar liberando o no estas vulnerabilidades, pero es bueno saber que incluso algunas personas que se encuentran hoy día en iOS 15.3.1, esa versión sigue siendo vulnerable entonces, ¿cuál es el consejo? que estemos subiendo 15.3.1, para nada, sabemos que mientras más alto estemos en una versión de iOS, más tiempo va a estar tomando la espera pero hay una buena noticia, si es que tú hoy día te encuentras en iOS 15.4 o 15.3.1, está la posibilidad de que puedas estar bajando hasta iOS 15.3 en la versión RC esa quiero decir, la última de las betas, que prácticamente viene a ser la misma versión 15.3 final, así que mi consejo es, si es que estás en iOS 15.3.1 y 15.4 que estés bajando esta versión, porque obviamente el tiempo de espera va a ser mucho menor y el tutorial para estarlo consiguiendo es este y que también te voy a estar dejando en la descripción de este video y respecto al jailbreak en iOS 15, tenemos novedades, porque hace unos días atrás apareció una recompensa para la persona que esté liberando primero lo que es el jailbreak para iOS 15 fue ahí en Reddit donde se estuvo armando todo este grupo de personas y al final de cuentas se cerró todo esto con un total de más de 5.000 dólares para la persona que esté liberando el jailbreak y obviamente los ojos están puestos allí en Point to Own que es del equipo de Uncover y también con Coolstar con su herramienta de Taurin ahora, ¿cuál de estos dos equipos se va a estar llevando todo este monto? sabemos que ellos en lo particular no realizan todo este trabajo por dinero pero sin duda sería una buena recompensa para estar retribuyendo lo que ellos también hacen por nosotros así que a continuación vamos a ver un poco de los avances que han aparecido después de este video que fue publicado la semana pasada y hay que recordar que todo tiene un inicio y parte obviamente con Brydie App que fue el que estuvo liberando toda esta vulnerabilidad las instrucciones para estarlo consiguiendo y luego lo estuvo tomando el Binary Boy que finalmente estuvo compartiendo este kernel exploit llamado el Desk Race el cual permite estar llegando hasta iOS 15.1 como él coloca acá pero ya hemos visto con el tiempo que también es compatible iOS 15.1.1 y también 15.2 Beta 1 así que si tu intención es estar esperando el jailbreak en iOS 15.1 y alcanzaste a estarlo instalando con el perfil que retrasa las actualizaciones ya sea con el método sin jailbreak y con el jailbreak alcanzaste a justo tiempo porque ahora ya no se pueden estar ocupando estos perfiles para estar instalando 15.1 y respecto a los avances que hemos tenido vamos a partir hablando de Bust él es el creador de esta aplicación llamada Filsa Escape la cual nos permite estar accediendo a las carpetas internas las que están ocultas e incluso estar modificando archivos allí al interior del iOS y todo esto gracias al exploit que ya está liberado allí para iOS 15 él en su cuenta de Twitter estuvo compartiendo esta captura donde dice que ya la diversión está comenzando sobre todo para los dispositivos que tienen un procesador A15 haciendo referencia principalmente a todos los modelos de los iPhone 13 a raíz de esta captura algunas personas estuvieron pensando de que ya finalmente se tenía Filsa Escape para iOS 15 con los permisos de lectura y escritura para todos los dispositivos pero luego él estuvo aclarando que solamente lo que había conseguido era estar corriendo el exploit en este dispositivo que todavía no está listo Filsa Escape no es eso lo que él estuvo compartiendo y que obviamente va a estar compartiendo más avances en los próximos días y no ha sido el único que ha compartido novedades sino que ya lo debes conocer al integrante del equipo de Uncover tenemos acá a Jay James que ha estado demasiado activo allí en su cuenta de Twitter mostrando todos los avances que él ha estado teniendo en los dispositivos al menos donde todo va funcionando el proceso de lectura y escritura allí en la memoria de iOS y el día de ayer tuvimos noticias similares a las que estuvo compartiendo Jay James pero ahora viene de parte del equipo de Taurin y el integrante que estuvo compartiendo esto es Teamstar es el que está a cargo de estar desarrollando todo el trabajo con el exploit que al día de hoy ya ha sido liberado él también allí en su cuenta de Twitter que en estos días se ha puesto bastante activa nos estuvo compartiendo de que finalmente ya ha tenido el tiempo para estar trabajando con este Dex Race el que estuvo compartiendo el Binary Boy y que simplemente hay que estar allí puliendo algunas cosas para estar teniendo todo lo que es el proceso de lectura y escritura allí en el kernel de una manera extremadamente simple y bueno, estas palabras que él estuvo anunciando hace unos días atrás finalmente se concretaron lo estuvo consiguiendo y estuvo diciendo a través de esta publicación algo que es demasiado inspirador, esperanzador también en tiempos de sequía que estamos ahora acá en iOS 15 dice diciendo que me encanta como el jailbreak se convirtió cada vez en un esfuerzo más de toda esta comunidad cada uno agrega esa pequeña pieza del rompecabezas con el cual se puede llegar hasta el fin en conclusión obtener un beneficio que va a llegar a muchas personas mediante el trabajo colaborativo es por eso que le estuvo compartiendo esa estabilidad que estaba buscando en el proceso de lectura y escritura allí en la memoria del kernel y finalmente lo hizo lo tenemos acá en su GitHub donde ya lo ha liberado para que todo aquel que lo quiera estar utilizando le pueda hacer práctico también para sus herramientas del jailbreak ahora hay que aclarar de la misma forma que estuvo realizando Jay James hace unos días atrás que esto no es el proceso de lectura y escritura ahí en el rootFS en la raíz donde es necesario estar instalando siria en los tweaks sino que es en un sector se está avanzando poco a poco y obviamente como ya lo consiguió Jay James que es del equipo de Uncover y ahora lo ha conseguido Teamstar que es del equipo de Taurin vemos que en cierta forma esta carrera ha comenzado pero parece que va en muy buenos términos así que somos simplemente beneficiados los que estamos esperando en iOS 15 esto sigue ahí avanzando y bueno si es que será o no Taurin o Uncover fue parte de la conversación que tuvimos junto con Alfredo en el fin de semana pasado en el podcast que se publicó en este canal parece que la aplicación llamada Rootless Jailbreak va a ser la primera que va a estar aterrizando y de que se trata todo esto obviamente no te puedes perder esa conversación y cuando el jailbreak sea liberado tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao chao y etc o o o o o o o ¡Suscríbete al canal!